Número 5. Este recinto para perros también es adecuado para conejos, cobayas y mascotas en general. Tiene una cubierta especial que protege del sol y proporciona una seguridad adicional. Consta de 8 alambres de acero y es adecuada para animales pequeños por sus dimensiones de 140 x 140 cm. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 4. Esta caja octogonal para perros hecha de alambre de acero consta de 8 piezas individuales que se pueden montar en segundos. Los animales pueden divertirse y moverse libremente en su interior y no hay peligro de que se pierdan gracias al cierre seguro. Es adecuado para animales pequeños e ideal para su uso en interiores y exteriores. La gran puerta permite que los animales entren y salgan con facilidad. Sus dimensiones son 158 cm de diámetro por 107 cm. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Este artículo es resistente, apto para cachorros y está hecho de alambre. Gracias a la puerta especial, la madre de los cachorros puede entrar libremente, pero ellos no pueden salir porque no son lo suficientemente altos. La puerta de la caja interior para perros está colocada a una altura estratégica. Está fabricado con materiales de alta calidad, los componentes son higiénicos y fáciles de limpiar. La estructura estable garantiza una mayor seguridad para los animales. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Recinto específico para cachorros, de 129 x 84 x 70 cm. Es muy estable, ya que está fabricado con tubos de sección cuadrada. Dispone de una rejilla protectora que permite no solo el paso total del aire, sino también la visión del cachorro. Es fácil de limpiar y, por tanto, permite un saneamiento constante. Al ser plegable, es fácil de montar y una vez desmontada ocupa muy poco espacio. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Este modelo es un recinto versátil, ya que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores gracias a la posibilidad de anclarlo al suelo. Las dimensiones son 236,5 x 77 x 120 para un peso de 23,8 kilogramos. Tiene una estructura metabólica con todos los bordes redondeados, por lo que es extremadamente sólida y segura incluso desde el punto de vista de los animales. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.